Y el jardín que nos trajo este viento, tierra fértil, amor, fundamento No era lo que estábamos buscando, pero sí lo justo y necesario Sigue, sigue, no pague, sigue, sigue, se cierra la serie Men es un nuevo día, dame, dame de tu remedio, dame tu aire, me da vida, lo malo se me olvida Toma, toma del agua, toma, toma, sumérgete en el río y así acabó el castigo Sigue, sigue, no pague, sigue, sigue, se cierra las heridas, pon bien es un nuevo día ¡Gracias!